Ahora tengo una teva que ya tiene que beber, ahora sí, sí Ahora tengo una teva que ya tiene que beber, ahora sí, 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 sí Reparen Candela, pa' afinar los cueros, reparen Candela, pa' afinar los cueros Todos los rumberos que quieran gozar, traigan los cueros, para Guaracán, reparen Candela, pa' afinar los cueros Para Fabián de la Cruz, para la familia, pa' afinar los cueros Ay, yo te va a esperar, sonido bambán, vieja taramba con el mayoral Reparen Candela, pa' afinar los cueros, reparen Candela, pa' afinar los cueros Se quema la malla, mamá se quema el botorro Candela, vamos a dar la bienvenida a David del Coqueto Pa' afinar, pero mamá mira que me quema, quema la malla Candela, pa' afinar los cueros Por eso se va a poner bueno, Adri Medina David del Coqueto Vamos a reinar a este muchacho, quiere ser Coqueto Para DJ Infinity Los amigos de Santiago, California Sabroso tema, que se queme Rompelo, que aquí es bastante llama Llámalo, llámalo Esta es una candela distinta Una candela peruana con la candela cubana Un perro, de Perú con Cuba Bien, Perú con Cuba ¿Qué parece esto, Guerrero? Muy bonito, muy bonito Duro, 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 duro Rompelo, rompelo, que te cortó tu plata Echen el sabor, sonido, sabor, ándale Preparen candelas Pa' afinar los cueros Mamá, mira que me quema Mamá, se quema la malla candela Preparen candelas Pa' afinar los cueros Opla Venga el sabor Torrido, sabor Ahí Si, 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 si Música Rompelo, rompelo Duro, duro Fuerte Marcos Camacho, saludos Chema Buenas noches Buenas noches mi Marcos Camacho Aquí hay bastante llama Bienvenidos a las Tardes Mañaneras Aquí hay bastante llama Esta es una candela distinta Una candela peruana con la candela cubana Un injerto Con Cuba Bien ¿Qué te parece esto guerrero? Ahí chile para traer sonido Sabor del peño de los baños Preparé candela Bienvenidos A afinar los cueros mamá Gastrocito Mix Mamá se quema la malla candela Preparé candela A afinar los cueros Otro sonido de la pasión De parte del Faria Faria Mix Bienvenidos A las Tardes Mañaneras Bienvenidos David el Coqueto Luisita Lea Ahí Ay qué sabor, qué sabor Sabroso Lleguen los maestros Siguen llegando los maestros Ahí Traducciones tirantes Sabor Ahí Tomilla Sabor Ajá Rompelo 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 Duro, duro Ahí Fuerte Y el sabroso se baila Con sonido sabor Sabroso Guarachán No, pero que aquí hay bastante llama Ahí Llámalo, llámalo Que hay bastante llama Esta es una candela distinta Una candela peruana Con la candela cubana Armando Sánchez Marín De Perú con Cuba Bien Dale sabor ¿Qué te parece esto, guerrero? Juego a ver, ¿cómo es? Dale sabor, mi Chema Ya presenta el poeta del sabor Duro, duro, duro Sí, señor Ándale Armando Sánchez Marín Se va a ser Ahí Repare candela Ya llegó el festejado Afinar Echirre Fuero Qué bonito es lo bonito De verdad me da mucho gusto Que estén ya Llegando la gente Los invitados Ya están llegando Como siempre Como es costumbre Aquí en las Tardes Peñoneras Todos los grandes maestros De la música Y de los clubes de baile Quiero darle la bienvenida Al amigo Gato El rey de la cumbia Claro que sí A mi gran amigo Chirris Muchas felicidades Ahorita vamos a ponerle las vellanitas Para Club Santa Julia Mi amiga Elizabeth Mi amigo Pepe Y un saludo muy especial Para Doña Betty Donde que se encuentre Allá en casita Convalesciendo Le mandamos un cordial saludo Por parte de la organización Sonido Sabor Y las Tardes Peñoneras Así llegaste a mi vida Y tú Haciéndote dueña De todo Sin darme Tregua Amor Mi Chirris Bienvenidos Que calma la sed Este amor Que bueno Que ya están Dando cita Todos Y cada uno de ustedes Cucha a Julia El amigo Gato El rey de la cumbia Su esposa Toda la gente Que ya nos acompaña Contigo en mi camino Con los coquetos Junior Ya llegó mi gran amigo Como siempre Ya lo extrañábamos aquí Cuando tú estás Y nos dejamos llevar Por la locura De este amor Que está mágico Contigo en mi camino Todo es diferente Tu amor Acá distante Se apodera de todo Eternamente tú y yo Enredados En una historia De amor Contigo en mi camino Todo es diferente Tu amor Acá distante Se apodera de todo En una historia Fíjense nada más Ahorita estamos poniendo Algo así sabroso Ahorita vamos a poner Algo que nos trajeron Directamente desde Nueva York Y otra persona Nos trajo Desde Venezuela Un carro rojo Está estorbeando Un carro rojo Que dejaron Allá media calle No sé dónde Un carro rojo Que dejaron Allá media calle Ya le están quitando Las llantas Así que vamos a poner Algo para que bailen Algo de la salsa Romántica No es romántica Verdad Esa salsa es Algo sabroso Algo que hemos Trabajado Al principio De las transmisiones Y bueno Vamos a poner algo Para que ustedes bailen Disfruten la música Al ratito Nos vamos a traer Una salsa Que nos han traído Desde Puerto Rico Y otra salsa Que nos han traído Desde Allá de Venezuela Y de Venezuela Así la conocen Toda la gente Vamos a ver Presente el caballero Del Club del Sabón Dice el del sabor Club Coqueto Junior Hoy nos acompaña ya Así es que Vámonos con este tema Que nos dice Nada más y nada menos Algo sabroso Que nos dice Nada más y nada menos Así Sonido sabor Vamos a bailar Ese tema Que nos dice Una salsa Que todo el mundo conoce Y ese tema Que nos dice Así Bájate De la nube Vamos a bailar Ese tema Sabroso Vamos a recordar Los años maravillosos De los ambientes De los sonidos De México Con esta salsa Y dice Sabor Dice Saludos Chema Un poco de Santa Julia Y Toñita ¿Qué te está pasando? Y dice ¿En qué nube estás? ¿Por qué estás pensando? Que eres más que los demás Ese que me lleva allá Que me reiré Porque en esa nube Salernesto Camacho Loco te vas a caer Repentinamente Todo te cae Se afectó tu mente El humo se te subió Se quedó la chuleta Pero sube y sube Que me reiré Por sube Pronto te vas a caer Sabrosa salsa Tal vez no te acuerdas De cuanto hice por ti Ni de quién Ni de quién tú eras Cuando yo te conocí Pero sube y sube Que me reiré Porque en esa nube Pronto te vas a caer Mira la salsa Mira la salsa Dice La nene en la yuca Sabor Sabroso Y dice Negros los foraceros Vienes cayendo Vienes cayendo Vienes cayendo Vienes cayendo Para Fania Mix Vienes cayendo Dice Dice Si hay quien te llenó La cabeza de cuentos Vienes cayendo Vienes cayendo Para Pani Boys Ciudadlando Te gusta la cruda vida Y sus coquetos Vienes cayendo Esa locura yo no la entiendo Allá sin perea Vienes Vienes cayendo Salsa grosita La princesa Lea Vienes cayendo Vienes cayendo Rubén Cabena Están doblando un fresco viento En el calle Y mira como dice las cosas Mientras tú bajas El grupo clase Sube, 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 subiendo Vaya para los yemayá Ándale con sabor Te vas a caer Sabor Ándele Sabor Chema, buenas noches Saludos a mi carnalito Ernesto Ernesto Camacho Hasta Enlil, California Ándale David Y sus coquetos Danza en sabrosita David Hoy nos acompaña a romper Vienes cayendo Vienes cayendo Vienes cayendo Vienes cayendo Vienes cayendo Te lleno la cabeza de cuentos Vienes cayendo Ándale con sabor ¿Dónde está tu fundamento? Vienes cayendo Vienes cayendo Esa locura Esa locura yo no la entiendo Vienes cayendo Vienes cayendo No es que Échale un pedacito pa' atrás Pa' que lo baile con sabor Ándale Que me reiré Ándale el paso Ándale Porque de esa luz Pronto te vas a caer Tal vez no te acuerdas De cuanto hice por ti Ni de quien tú eras No yo te conocí Pero sube Martita Que me reiré Ándale Por esa nube Pronto te vas a caer Sabroso Vale volumen 12 Y dice Vienes cayendo Vienes cayendo Vienes cayendo Vienes cayendo Por favor Te lleno la cabeza de cuentos Sabroso Vienes cayendo ¿Dónde está tu fundamento? Y dice Vienes cayendo Vienes cayendo Esa locura yo no la entiendo Vienes cayendo Vienes cayendo No es que me sienta contento Vienes cayendo Vienes cayendo Pero está soplando un fresco Volumen 2 Vienes cayendo Y mira cómo son las cosas Mientras tú bajas El grupo clase Sube, sube, sube Subiendo Germán Villarreal Rompe, rompe el timbal Se va Rompe el timbal Vienes cayendo Vienes cayendo Vienes cayendo Vienes cayendo Vienes cayendo Ese que con poco ya se vuelve loco Vienes cayendo Vienes cayendo Sube como palma y baja como coco Vienes cayendo Vienes cayendo Hola, 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 lamento Vieres cayendo, vieres cayendo Vas a romper el cemento ¡Aplacatá! ¡Aplacatá! Vieres el aplauso, creo que sí ¡Aplacatá! 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 Una veo rojo Si en 10 minutos no baja un señor de la veo rojo, no es de aquí Y si aquí hay el la veo rojo, hay que quitarlo porque necesitamos quitarlo Ahora sí, seguimos La cosa es de que estamos haciendo nuevamente la transmisión Lo cortamos y nuevamente lo estamos haciendo para que ustedes bailen y disfruten la música Así es que vámonos con algo sabroso Después de este tema ya viene mi gran amigo Sonido de la Pasión Así es que vámonos con algo sabroso que nos dice nada más y nada menos Sabroso, rico va a bailar y gozar Algo de la sonora matancera en sus 100 años Así es que nos vemos Desde que me dejaste tú, tranquilo estoy sin tu querer La vida ahora es un placer sin ese amor Muy bien, acaso te pensaste que me va a morir, ¿verdad? Por eso te voy a explicar mi gran felicidad Desde que me dejaste tú, tranquilo estoy sin ti Ahora tengo una jema que está que chiquete De veras me elegir a las monedas y cocina con pampeca Por eso me siento feliz sin ese amor Y dice, sabor Venga con ritmo Ahora tengo una jema que está que chiquete Luzvera Esa sí es cheque El michoacano Esa sí es Benítez Y los niños Ahora tengo una jema Tarpinteros hasta Minnesota Y en Estados Unidos Cocina con manteca Ahora tengo una jema que está que chiquete Venga con ritmo Y está sí es Y Pelsita Perea Y ya me lleva la hierba El rey de la cumbia Ahora La coqueta Y dice, sabor De veras ¡Ándale! Sabroso Sabroso ¡Ahí! ¡Romben los huevos! La sonora matancera Ahora tengo una jema que está que chiquete De veras Ahora sí Sí Báilele sabroso 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 Por eso me siento feliz Por eso me siento feliz Sin ese amor Sin ti Ahora tengo una jema que está que chiquete De veras Esa sí es cheque de veras Esa sí es cheque de veras Ahora tengo una jema que está que chiquete De veras Me elegila la moneda y cocina con manteca Ahora tengo una jema que está que chiquete Agárale paso otra vez Piquita Perea Esa jevita si es buena Si ella me lleva la llevo Ahora tengo una jema que está que chiquete De veras ¡Libera! El 24 de diciembre las 100 matanzas, Cuba Un conjunto que es sin historia La sonora matancera ¡Ándale! ¡Sabor! Ahora tengo una jema que está que chiquete De la música tropical Esa sí es cheque de veras Esa sí es cheque de veras Ahora tengo una jema que está que chiquete Más que la salsa humana Ya llegó Y la moneda y cocina con manteca Ahora tengo una jema que está que chiquete De veras Esa jevita Estrella de la salsa ¡Sí! ¡De la salsa! Ahora tengo una jema que está que chiquete De veras ¡México! ¡Ahí! ¡Ándale gatito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya viene siendo la pasión Ahora tengo una teva Que te atiende el que te verá Ahora sí Échale pa' atrás, échale pa' atrás Ándale el sonido, sabores Para el castrocito mix Como le gusta, como le gusta Los soneros matanceros Ahí Sabroso Échale sabor, castrocito mix Échale sabor, ándale Ahí Rómalo No me cueros Qué cueros, qué cueros Ahí Sabor Venga para el competes Terreno de 57 Eva Morelos Y dice Para el profe David Y sus coquetos Y sus sabates Otitlan Mauro Ahora tengo una teva Enrique Que te atiende el que te verá Y el caché Siempre con sonido sabor, ándale Ahora no, que no Ahora no Pero Fabiola la actriz Luzo Chisel Se va ¿Quién va a bailar? ¿Quién va a bailar? Ándale con sabor, ándale Vamos a recibir al maestro Chirris En su cumpleaños En su cumpleaños Fuerte el aplauso para el maestro Chirris Ándale Tranquilando y sin ti Ahora tengo una teva Que te atiende De verá Que le usa salserite desde La presa Que cocina con bandera Por eso siento feliz Sin ese amor, sin ti Ándale Ahora tengo una teva Que te atiende De verá Esa sí es cheque de verá Esa sí es cheque de verá Ahora tengo Para mi compadre Chirris Que te atiende De parte de la rumbera De verá Me elegí la lamo De la rumbandela Que cocina con bandera Desde Minnesota Ahora tengo una teva De aquí Esa jevita si es buena Ándale mi titis Ya me lleva, la llevo Bienvenidos a las tareas peñoneras Con una teva Que te atiende Que te atiende A ver con sabor Ajá Arafania Mix Sabroso, don Pepe 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 Ahora tengo Para que se anime Javier a bailar Que te atiende De verá Ahora sí Sabroso, sí Ahora no Que no Ahora tengo Una teva De aquí Que te atiende De verá Ahí viene Javier y Pilar Ándale otro pedacito De aquí Que te atiende De verá Esa jevita si es buena Vamos a darle la bienvenida Ya me lleva, la llevo Ahora no tengo Una A Yanko Que te atiende De verá Saludos a Pedro Ro Ayana Yoana La traviesita Cruz Los Pepes Yanko García También hay otra sonora más vieja Gloria Matancera Esa es la tía La otra es la mamá De los pollitos Esa es la tía De los pollitos Ahí Sabroso Vengo con sabor Ángel Pérez Ahora tengo Una teva De la banda de Minnesota De Estados Unidos Ahora sí El Ruman Dela Ahora no Que se va Ahora tengo Una teva De aquí Que te atiende De verá Para Israel El rey del club La Alting Kids Desde la Podreza Nacional De calle 12 Sonido de Yamaya San Lorenzo San Lorenzo San Lorenzo San Lorenzo San Lorenzo Ay que bonito tema Bailamos Disfrutamos Sonido El ron El peño De los baños Bailamos así Y ese tema Que lo dice Quiero saludar A toda la gente Que ya está presente Para Fabiola Talavera Saludos amigos Talavera Y el rival Talavera Estás en Sonideros Punto de